... Estamos de vuelta después de esa pausa comercial, ya les decimos que nuestra intención es reproducir en cierta medida, en escala pequeñita, un pleno municipal con los cuatro grupos municipales, bajo luz y taquígrafos, para conocer el estado actual del ayuntamiento y por ende de la ciudad, radiografiar, como hemos dicho a lo largo de esta noche, cómo está nuestro consistorio y cómo está la ciudad. Desgraciadamente nos falta uno de los grupos municipales, porque no ha querido estar esta noche aquí con nosotros, pero como decimos también al principio, la vida sigue y por tanto estamos hablando de cosas que nos afectan directamente a todos los que vivimos aquí en Granada. Nos habíamos quedado en el turno justo del grupo socialista, estamos hablando justo, por recordar a nuestros espectadores, del Albaicín y yo formulaba un tono jocoso, con cierta ironía, si se me permite, el asunto de ese pago en la Alhambra para que vaya destinado al Albaicín. Se puede convertir en jocoso si se plantea como lo ha hecho Torre Hurtado, que lo ha convertido casi en un conflicto, sabiendo que él, por ejemplo, el tema de los dos euros no solo es ilegal, sino que además tiene mucho de bronca. Hablábamos del patrimonio, no solo hablamos de nuestra identidad, no solo hablamos de cuestiones que tienen que ver también con las cosas que al final nos generan economía en puestos de trabajo. En concreto, cuando hablamos del Albaicín no hablamos solo de una cuestión de barrio, de que viva la gente. Es que preservar la identidad de un barrio como el Albaicín o el Sacromonte significa dar razones para estar más tiempo en Granada. Les doy el dato. Ahora mismo la mayoría de los que sí, está claro que en Granada muchísimas miles de personas viven del turismo, del comercio, del turismo, la mayoría, el 90 y tantos por ciento, son pequeñas empresas, pymes, autónomos, la mayoría. Bueno, pues gran parte de ellos tiene mucho que ver con el turismo. Cuando un turista viene a Granada, pasa de media una noche y pico a la semana. Eso significa que viene, echa un rato, por así decirlo, está una noche y se va 1,5, 1,6 de media de pernoctación semanal. Hay que procurar que esté más tiempo, que esté más tiempo y que gaste más. Y yo pregunto, y eso es una cuestión que todo el mundo ve fuera de Granada, ¿no merece la pena el Albaicín disfrutar de él y el Sacromonte, pasar una noche, disfrutar del patrimonio de la Granada barroca y renacentista, que es la gran desconocida, más allá de venir, estar un rato en la Alhambra y dar un pasito y volverse a otro sitio o a otro destino, tenemos que aspirar a dar razones que desde el punto patrimonial la gente esté aquí en Granada. Y eso se hace sumando y no generando polémica y bronca, que yo entiendo que esto que ha salido de los dos euros es el propio alcalde, que es vicepresidente del patronato, en vez de ejercer en el patronato de la Alhambra, lo que hace es generar una bronca con la Alhambra a través de los medios de comunicación. Él sabe que es ilegal, pero le gusta mantener, le va bien, ya se ha acabado, pero hasta ahora le ha ido bien esa bronca con la Junta de Andalucía sin tornizón. Si me pregunta a mí si la Alhambra tiene que aportar, la Alhambra ya aporta y genera evidentemente no solo negocio, inversión, sino además arreglo y preservación del patrimonio. El salto hay que darle, veo que Puente Dura me copiaba un poco la idea de lo que yo decía, poner en marcha un órgano de gestión de asuntos patrimoniales, un órgano de gestión. El otro día se lo dije personalmente a la presidenta. A ver si van a estar como en la vida de Brian con el Frente Popular jurídico rompiéndose uno. A ver quién, ¿no? No, no, lo planteaba. Yo el otro día se decía directamente a la presidenta de la Junta de Andalucía. Y yo le planteaba que evidentemente la forma de hacer las cosas es sentar en una misma mesa, patronato de la Alhambra, la dirección de la Alhambra, sentar el ayuntamiento, el primero que tiene que aportar, a hosteleros y a comerciantes, especialmente en el sector de la hostelería, que tiene que dar un salto de calidad y de excelencia, porque de las despedidas de solteros, que es lo que ha hecho el alcalde y el botellón en esta ciudad, no se vive ni hay calidad. Y también, o a la curia, porque habrá que buscar también formas de recaudar, de, por ejemplo, la entrada a la Capilla Real o a la Catedral. Todo el mundo tiene que aportar, porque la preservación del patrimonio es de aquello de lo que vivimos. Y no solo es una cuestión de identidad, como decía, sino que de eso depende el puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que aportar, sí, pero hay que hacerlo mediante alianzas y no mediante broncas estériles, a las cuales yo creo que ya estamos muy cansados, que son las que provocan todo el rehurtado. Maite. Bueno, pues efectivamente creo que es una forma de despistar, porque, vamos a ver, en la Albaicinga, además de ser una maravilla, un tesoro, es un barrio más de la ciudad. ¿Qué pasa? Que viven muy pocas personas, cada vez menos, evidentemente, las están expulsando, y el criterio del Ayuntamiento de Granada, a la hora de abordar las necesidades de este barrio, que es uno más, no es precisamente el velar por la ciudadanía. Resulta que, como no sale muy bien parado a nivel de votos en este barrio, pues ha decidido que es un estorbo y que el patrimonio, en vez de ser una ventaja, pues es un inconveniente. Después suele pasar a este equipo de gobierno, ya le pasó con la subida primera del Granada, parece que todo lo que es algo que puede revertir en la ciudad, pues le estorba al señor alcalde. Creemos que es una forma de despistar sobre esa necesidad y sobre la competencia que es del equipo de gobierno, no sea el PP o sea el que sea el que esté gobernando. Es verdad, yo quería decir, porque se habla mucho de que la Alhambra, hay que recuperar la Alhambra, la Alhambra de Sevilla, bueno, creo que aquí hay un bulo que algunos aprovechan, lo que genera la Alhambra se queda aquí, la ley de patrimonio deja muy claro que lo que sobra, entre comillas, del negocio que pueda generar la Alhambra, se tiene que invertir en patrimonio. Ahora habrá que buscar esa fórmula, o sea, lo que no puede ser es, bueno, eso, sistemáticamente yo le paso la pelota a la Alhambra diciendo que fíjate que malos son, que no quieren subir dos euros para hacer algo que como alcalde me corresponde y bueno, y como ya se ha dicho aquí, llegar a un tipo de acuerdo para que el Albaicín, que es un tesoro, vuelvo a decir, no es un problema, es un tesoro, pues lo siga siendo, que se explota a nivel turístico, pero que no se olvide de ese equilibrio necesario absolutamente, que ante todo y sobre todo es la ciudadanía la primera que tiene que vivir en Granada con una calidad de vida, o sea, está muy bien que la gente cuando venga aquí tenga ganas de volver y se queden más noches, etcétera, porque eso genera dinero y es un motor económico indudable, pero las personas que vivimos en Granada tenemos que tener la sensación de que vivimos en una ciudad que no nos expulsa, sino todo lo contrario, una ciudad amable, en la que quieres vivir con calidad de vida, medioambientalmente sostenible, bueno, pues todo eso no lo está consiguiendo el señor Torres Hurtado y con esta forma de despistar, pues parece que, bueno, voy a señalar a los malos que no me quieren dar dinero que son ricos, no, eso no es así y evidentemente creo que podría haber fórmulas para que la Alhambra y Granada no viviesen de espaldas, la una a la otra, creo que es una pena que porque dos administraciones con distinto color político, ese sea el resultado y a veces empezamos a hacer política de otra manera, política de verdad, para solucionar los problemas de ciudadanía y los dos tesoros que tenemos, pues que reviertan en la ciudad, que es lo que debe ser. Bien, yo creo que lo que hace falta en esta ciudad alguna vez es un consejero o consejera de Cultura que sea de Granada y no de Málaga o de Sevilla y así no resolveríamos algunos problemas o algunos mitos o algunas broncas políticas que se resuelven, eso de que la Alhambra se gestiona en Sevilla o se gestiona afuera o eso de que Granada está perdiendo, y por desgracia es verdad, su capitalidad cultural en detrimento de otras ciudades como pueda ser Málaga o como pueda ser Córdoba. Si se plantease esa situación entonces cambiaría el tema, desde luego la bronca institucional no es el mejor camino que requiere la recuperación del patrimonio y del albaicín, tampoco es el mejor camino el que esta bronca institucional se plantee de espaldas a los vecinos y vecinas. Yo la primera pregunta que le hago el alcalde es, ¿ha hablado con los vecinos y vecinas sobre qué propuestas quieren para el barrio? Bien, es cierto que el albaicín es patrimonio de la humanidad porque lo es todo el Valle del Darro, lo es la Alhambra, lo es el albaicín, las dos caras del Valle porque necesitan mirarse una a otra y conformarse una parte con la otra. Pero planteamos una bronca con los dos, nosotros no estamos de acuerdo con una bronca con los dos euros de la Alhambra, del mismo modo que no estamos de acuerdo con la respuesta que el Partido Socialista dio en su momento, es decir, bueno, como Groucho más y dos huevos duros más, bueno, dos euros de la Alhambra, eso no soluciona nada. Si hacemos un análisis en los últimos diez años, por ejemplo, podemos encontrar cerca de treinta millones de euros de inversiones en proyectos y en obras de rehabilitación donde la inmensa mayoría de esos treinta millones de euros que se han destinado al albaicín han acabado en un saco roto. Por ejemplo, el área de rehabilitación que ha planteado, en vez de rehabilitar cerca de mil doscientas viviendas que hay en el barrio que necesitan condiciones de habitabilidad como mejora sus cocinas, cuartos de baño, se han ido a grandes macroproyectos, parking del CNT, casa de la Curia, etcétera, etcétera, millones de euros implanteados ahí sin que hayan supuesto fijar población ni mejorar las condiciones de habitabilidad. El Carmen de los Negros del Ayuntamiento, en este caso, cuatro millones y medio de euros en una estructura de hormigón que no se ha cerrado. Y ahí está, perdidas de dinero a través de fondos Burman que no se han continuado. Por ejemplo, la muralla de la Albersana se arregló con dos millones de euros una de las partes, otra de las caras está completamente olvidada y la muralla incluso con un pedazo agujero increíble cada vez se va aumentando. Por ejemplo, el Carmen del Granahillo, parte es del Ayuntamiento, parte es de la Alhambra, no se ponen de acuerdo las dos instituciones, doscientos mil euros en un jardín que se perdió porque no se pusieron de acuerdo ni siquiera en el mantenimiento del espacio verde y tenemos un estercolero al borde de la propia Alhambra. Palacio de Dalahorra, que es de gestión ahora de la propia Alhambra, cerrado, solo se puede ver dos horas dos veces a la semana. Muralla Cirí, dos millones de euros tirados también en actuaciones, ya sabéis cómo está la Puerta Monaita llena de pintadas, todo el entorno que hay junto al Carmen de las Maravillas, al lado del Arco de las Pesas, dos millones de euros, se hormigonó la muralla y completamente cerrado, han tenido Ayuntamiento que resolver el tema, irse de allí porque Cultura de la Junta no ha puesto parte de su dinero. Iglesia de San Juan de los Reyes, un millón de euros de dinero público destinado y la curia y la iglesia la tiene cerrada y no permite a los vecinos y vecinas poder conocer esa iglesia. Es decir, si no hay un plan director, si no hay un ente de gestión coordinado, si no hay unos criterios a la hora de rehabilitar y organizar el patrimonio, ¿para qué queremos esos dos euros de la Alhambra, esos dos euros de la Catedral o lo que se quiera nadie inventar? ¿Para estar tirándolo en este saco roto donde el dinero público de los granadinos y granadinas queda en que se pierda y no se recupiere nada del patrimonio? A parte del tema de la ley, me gustaría tocar más temas. En este año convulso, eminentemente convulso desde el punto de vista político, con la convocatoria múltiple de elecciones, ¿este va a ser un año en el que se va a judicializar la política? Por desgracia, al final estamos acostumbrados a que cada vez que alguien tiene un interés tremendo en quedarse en un sillón, pues tiende a atacar a otro. Yo creo que no hay que meter los procesos judiciales en este tipo de cuestiones, lo que sí hay verdad es que hay que denunciar aquello que se entienda que perjudica a la gente. Sí hay una cuestión que no es buena para los ciudadanos, en este caso para los granadinos, nosotros lo hemos hecho, entendíamos que había una actuación en materia de urbanismo, entendíamos como pelotazo urbanístico en esta ciudad, lo denunciamos y punto, y lo denunciamos y ya que administre evidentemente la justicia. Eso, convertirlo en una herramienta partidista para darle en el cogote al otro, me parece a mí que perjudica a los granadinos porque lo que hay que hablar en este periodo precisamente es de aquellas cuestiones, soluciones que vienen a solventar la situación en la que estamos en Granada. Hablaba de una radiografía de Granada. Eso no es Granada. Lo que hemos puesto aquí encima de la mesa, y perdonadme los dos, no es Granada. Eso es la situación a la cual el PP ha llevado muchos asuntos en esta ciudad, pero la Granada que yo veo todos los días es otra cosa. Es la ciudad de las miles de comerciantes que levantan cada día la presión y que les cuesta muchísimo trabajo a pesar de que están perseguidos a impuestos de forma permanente. Yo esta mañana a primera hora me he reunido con un grupo de 60 emprendedores, de gente en materia de innovadora, que lo que está es de forma permanente buscando fórmulas de solución para generar no solo su puesto de trabajo, sino otro puesto de trabajo. El viernes pasado yo estuve en el Parque Tecnológico, en el cual no es una cuestión de sanidad, sino que también hay transferencias de conocimiento de nuestra propia universidad. Antes de ahí estuve en el Parque de la Ciencia, donde en el Parque de la Ciencia cada día no solo se convierte en referencia en materia de ciencia e investigación, sino evidentemente de atractivo también para mucha gente. Esa es la ciudad que yo veo. Por desgracia, la gente sufre la gestión del PP en materia de movilidad, con los sistemas de transporte y de los autobuses, la deuda de 164 millones de euros, que es lo que hace que quieran vender nuestro patrimonio, que lo están vendiendo, y que desmantelen los determinados usos patrimoniales del Albaicí, o que se estén, poco a poco, o estén destruyendo, como se ha citado aquí, algunas cuestiones que tienen que ver, o mal utilizando algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico. En definitiva, yo creo que ahora hay que hablar precisamente de aquellas cuestiones que tienen que ver con las soluciones que necesitan los granadinos y que se pueden hacer desde un ayuntamiento, y desde un ayuntamiento se puede facilitar o crear un ecosistema para que se genere empleo, y en un ayuntamiento se puede facilitar el que se genere empleo, y creo que precisamente como prioridad principal es de eso de lo que hay que hablar. Me gustaría plantear además otro, porque tampoco tenemos mucho más tiempo, pero creo que es importante comentarlo. ¿Son usuarios ustedes de la LAC? Sí. Bueno. ¿De la LAC? ¿De la LAC? Y de todo el trabajo de público. No, por el autobús de los barrios, lo digo porque el problema muchas veces no es la LAC, que sí, que va, y que bueno, sí, es que vamos enlatados a la hora punta, pero el problema está en los barrios, evidentemente. Dos temas más que planteo. Uno, el tema de los autobuses, que no por manido deja de fastidiarnos a muchos usuarios, la verdad, y el otro, el tema del aeropuerto, que también está ahí encima de la mesa. Lo planteo porque tampoco tenemos mucho tiempo, me gustaría, si acaso, telegráficamente, cómo... Del tema de los autobuses de forma rápida. Ayer escuché a la señora Ruiz a Telefora, yo le escuché decir la palabra satisfacción, ella percibía satisfacción, no sé si vive en los mundos de yuppie, o se autoengaña a sí mismo, porque yo, que uso el autobús, que hablo con gente de forma permanente y diaria, la gente está muy quemada, gente mayor, gente con discapacidad, que han perdido derechos, pero es que nos decían que se tardaba menos, que era más eficiente, que iba, en este caso, a generar menos contaminación y que, además, era más barato. O sea, mentira todo. Las robers, para que lo hagan las robers y digan que falta dinero, están haciendo insostenible el sistema, evidentemente, de aporte público. Contamina, que se le pregunten a los vecinos del violón que tienen una estación de autobuses en la puerta de su casa, o que es más eficiente. Cuando nosotros hemos demostrado un estudio, y lo saben los granadinos, que se tarda bastante más, una hora más a la semana se pierde el autobús. Por tanto, todas esas mentiras son la situación a la que nos llevamos ahora, y que ya les digo que hay solución, y que pondremos en marcha una solución. Lo que es una barbaridad es que sigan pensando que hay satisfacción, que están contentos, ajenos a esa situación. Y sobre la otra cuestión, que no sea, que es el aeropuerto, yo creo que ya está bien. Yo he llegado a pensar, y tengo mis indicios, que el PP está en un espacio de connivencia con AENA y sabe que nuestro aeropuerto está en peligro. Teníamos un millón y medio de usuarios, de pasajeros en nuestro aeropuerto, con un acuerdo que había del propio Ayuntamiento, de Diputación y demás en el año 2007. Torre Hurtado decidió cargárselo, se quitó de en medio y lo desmontó. Y de un millón y medio hemos pasado prácticamente 700.000 pasajeros hace un año. Eso hace que haya menos negocio, que haya menos empleo, que haya menos posibilidad de entrar y salir para Granada. Pero no solo eso, es que Sebastián Pérez y Torre Hurtado en los últimos años se han dedicado a trabajar como comerciales del Ayuntamiento, en este caso del aeropuerto de Málaga. Es que ponen lanzaderas, es que están estudiando con una empresa de autobuses cómo conectar la ciudad con el aeropuerto de Málaga, que se dejen de vender el aeropuerto de Málaga y de hacerle la olla gorda, que es la expresión que usamos en Granada, al aeropuerto de Málaga y que defiendan el aeropuerto granadino, que se pueden recuperar, ¿cómo? Recuperando compañías de vuelos internacionales, no digo para competir con Málaga, pero sí a otros destinos donde evidentemente no existe flujo en Málaga. Eso es lo que hay que hacer y dejarse de pamplinar y de trabajar para otras ciudades. Bueno, muy rápido. Por un lado, el aeropuerto, hace casi ya tres años, en junio hará tres años, que pusimos encima de la mesa, yo no soy técnica en estas líneas, sin embargo me puse a analizar el tema y fíjate que saqué las mismas conclusiones, que tres años después ha sacado una comisión, que ha tardado un año en sacar la conclusión de que hay que ciertos países receptores a decir, mire usted, tenemos aquí Granada y es un buen negocio. Ese era el acuerdo que había en 2007, el que rompió todo el rehurtado era ese acuerdo. Pero es que nosotros poníamos en esa emoción que el PP rechazó, sencillamente, hacer una comisión, que es lo que se ha hecho dos años después, para llegar, para que entre todas las instituciones vayamos a una a vender. Es que no hay que vender nada, si es que Granada se vende sola, si es que junto con Barcelona, por encima de Madrid, estamos en número uno en puentes y fines de semana. O sea, que es que no es rogarle a alguien, por favor, traiga un avión, es que tiene un negocio seguro. Bueno, pues efectivamente yo ya lo he denunciado varias ocasiones, creo que aquí hay ganas de poner palos en las ruedas. La señora Díaz, después de decir que me votaba en contra porque ya se estaba haciendo y eso se ha hecho dos años después, al año siguiente le vuelve a pedir, por favor, la planificación del Patronato de Turismo de la Diputación con respecto al aeropuerto. Me contestó diciendo que lo iba a pedir, todavía estoy esperando. Eso fue en 2013, junio de 2013. Con respecto a la LAC, bueno, se suponía que iba a pasar de 11 millones de euros que le cuesta el erario público a 9 millones, el nuevo modelo de plan de movilidad. A todos nos acostumbramos hasta lo malo. Entonces, la satisfacción de la señora Ruiz es peligrosa porque evidentemente a todos nos terminamos acostumbrando hasta que nos muelan a palos. O sea, es así de triste, ¿no? Está estudiado psicosocialógicamente. Entonces, el tema está en que este nuevo sistema, con parches, ha ido intentando todas las quejas taparlas. Y la gente, cuando ya su queja medio se la tapa y dice, bueno, pues ya está, ya lo tengo medio arreglado, pero no medio arreglado. O sea, tardan muchísimo más y no una hora de media. O sea, hay muchísima gente que tarda media hora más en ir y media hora más en volver todos los días, como tenga que ir a trabajar. De media, de media. Hay gente. Sí, sí, claro, la media. Es que estudios lo hemos hecho. Pero que la mediana es muy alta, ¿vale? La media. Claro. Que hay gente que tarda lo mismo, hay gente que tarda menos y hay gente que tarda mucho más. La media es perder tiempo. Te entiendo, te entiendo. El tema está en que nos va a costar 14,2 millones, hemos calculado nosotros, que supone un 56% más de lo que habían calculado sobre 9. Es decir, nadie está satisfecho, es un sistema mucho más caro, es un sistema que al final son mucho más kilómetros, luego contamina más. O sea, eso es un dato objetivo, aunque no es en la Gran Vía, pero está repartida la contaminación por toda Granada y nos va a salir mucho más caro. Entonces, usted lo ha hecho fatal. O sea, es que no hay vuelta de hoja. Y con respecto a la judicialización de la política, pues creo, vamos, creemos que los partidos no están para estar todo el día los juzgados. Lo triste es que efectivamente sabemos que el sistema está politizando la justicia también. Es muy triste que nosotros como partido habíamos tenido que denunciar el tema banquia y que el propio fiscal del Estado nos quisiese echar para atrás la denuncia. Afortunadamente, gracias a eso han salido las tarjetas black, etcétera. Aquí hemos denunciado Caja Granada. Veremos a ver cómo termina. Vamos a denunciar al Ayuntamiento de Granada por las bases de oposición absolutamente, entendemos, fraudulentas, porque se salta el mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y el acceso a la administración pública mediante funcionalización, que viene tasado con una serie de temas, una serie de exámenes, etcétera, y quieren meter a la gente por la puerta de atrás haciendo un trabajito. Pues ojalá no tuviéramos que estar dando trabajo a los jueces, que además pagamos todos y por lo tanto es un sobrecoste a la ciudadanía y fuese todo mucho más transparente y mucho más, bueno, normal para que no tuviésemos que estar todo el día los juzgados. Nosotros intentamos no hacerlo, pero llega un momento en el que no queda otra. Yo acabo de comentar con respecto a la querella famosa que, pues que si hubiese transparencia en el Ayuntamiento no existiría esa querella. Si hay datos y puedes corroborar esos datos, pues no hay problema ninguno. Cuando hay oscurantismos, cuando empiezas a pensar que a lo mejor, pues eso, algo están ocultando, si no, ¿por qué tanto oscurantismo? Paco, cerramos. Bien, el Gobierno Municipal del PP, con respecto a la judicialización, utiliza precisamente esta forma de hacer política cuando se ve perdido y al final, pues intenta enmarañarlo todo. Ahora bien, no hay que ponérselo fácil. Hoy en los medios de comunicación aparece una querella que se ha interpuesto con las concejales del Grupo Socialista por su denuncia del Palacio de Hielo y parece ser que ha sido admitida de trámite y va a acabar en una imputación a los concejales del Partido Socialista. Que tiene buena información del medio de comunicación. Bueno, en función de lo que se ha informado del auto por parte de los medios de comunicación. Es lo que yo tengo, es esa la información. Y yo creo que eso es un problema por presentar denuncias que, en el fondo, tienen razón. Yo no dudo de que el Palacio de Hielo ha sido un pelotazo urbanístico, pero que no se hacen fundamentadas. Y entonces acaba ese proceso en una solución del alcalde y acaba en una denuncia del alcalde contra los concejales del Grupo Socialista y en un enmarañamiento de la política en la ciudad, que no beneficia ni a la ciudad, ni a la política, ni a los granadinos. Nosotros hemos presentado denuncias, pero nuestro procedimiento ha sido distinto. Nosotros hemos planteado denuncias con respecto al pelotazo del Serrallo, de la zona de ocio junto al Serrallo, es decir, parque público que sea privatizado ilegalmente. Pero el mecanismo que nosotros utilizamos fue ponernos un conocimiento del Ministerio Público y la Fiscalía trasladar toda la documentación, informar sobre esa situación y es la sección de medio ambiente quien abre dirigencias de investigación y es el propio Ministerio Público y la propia Fiscalía quien presenta una querella contra la cúpula de urbanismo de esta ciudad, que se tendrá que resolver con las imputaciones y con las diligencias correspondientes, porque ahora mismo está en fase de instrucción y el juicio inicia ahora mismo con respecto a esa situación. Yo creo que esa fórmula es la mejor de fundamentar las denuncias para evitar precisamente esa forma de judicializar o no y evitar esos problemas. Un minuto, Paco, y te ramos, un minuto. Con respecto a los autobuses, plantear que un sistema de autobuses de la LAC y de autobuses en barrios que se iba a plantear como más beneficioso y más barato para la ciudad, al final lo que ha hecho ha sido destrozar el transporte público en la ciudad. En vez de ser dos millones de euros más baratos, entre el año pasado y este ejercicio, le está costando de dinero público a los ciudadanos y ciudadanas seis millones de euros más. En estas condiciones, lo que es necesario es recuperar la gestión del transporte público para la ciudad de Granada, recuperar y reforzar los autobuses en los barrios y, por tanto, acabar con ese desastre de ineficiencia económica sostenible y de comunicación y en la movilidad que ha supuesto la línea de alta capacidad. Y con respecto al aeropuerto, obviamente, señalar una idea. Si queremos que la ciudad de Granada deje de ser la ciudad solo del turismo de fin de semana y que de verdad sea una ciudad que potencie la actividad turística y la fijación del turismo, no solo de pasada para la ciudad y la dinamización económica que ello debe suponer, es necesaria unas buenas comunicaciones. El aeropuerto, necesariamente, tiene que volver a recuperar ese impulso de todas las administraciones para buscar distintos destinos y distintos vuelos, aumentar, por tanto, la llegada de visitantes a través del aeropuerto y no tengamos que estar dependiendo exclusivamente del aeropuerto de Málaga, pero también tenemos que hablar de AVE en condiciones en la ciudad de Granada que permita, por tanto, buenas infraestructuras para nuestra ciudad, buenas comunicaciones y, por tanto, eso genere impulso económico, desarrollo económico y que ese desarrollo económico genere equilibrio social, empleo e igualdad en nuestra ciudad. Paco, 10 segundos para contestar porque hay que despedir. Hay una cuestión de forma muy rápida y sin entrar a viento, no sé yo, porque Izquierda Unida hace cosas a veces muy parecidas al Partido Popular y es darle lecciones a la gente de cómo hay que hacer las cosas. Lo digo de una forma muy rápida y me reitero. Ese comentario sobra, Paco. Lo digo por una razón muy sencilla. El interés del ciudadano que he dicho que no tenemos la… No, te recuerdo. Lo digo es que ante una aseveración que has hecho, Paco, simplemente recordarte que no tenemos duda que con respecto al Palacio de Hielo ha habido un pelotazo urbanístico. No estamos defendiendo la posición del Partido Popular ni del equipo de gobierno. Estoy diciendo que como no sabéis presentar denuncias, al final acabáis denuncias con querellas. Y ese es el problema que estamos haciendo. Me gusta dar máster, no soluciones, que yo vengo aquí a dar soluciones. Y sin embargo me gusta dar máster e indicaciones de cómo van a hacer las cosas. De forma muy clara y termino poniéndote interrumpido, si me permite. Yo creo que no necesitas sentir un aclarado. De forma muy rápida y concreta. Acabamos de conocer que se admite a trámite una querella que ha puesto el alcalde. Por una denuncia que pusimos nosotros, independientemente del procedimiento, que si nos perdemos en eso le hacemos un favor a quien ha estado fastidiando esta ciudad durante años. Hay una cuestión clarísima. Aquí, un suelo que era evidentemente de un espacio de promotores, se les condonó la deuda a esos promotores por no llevar a cabo un proyecto y se les condonó 7 millones de euros. Después de eso, el ayuntamiento, la forma de condonarlo es quedarse con una parcela que hoy tiene muy poquito valor. Hay un perjuicio, termino. Se le condona a los promotores. Y luego aparece una empresa que quiere aquí hacer un centro comercial por 45 millones de euros de un suelo que se le había condonado evidentemente en deuda a unos promotores. Ante esos indicios, yo le pregunto a los granadinos, ¿ustedes hubieran denunciado? Pues sí. Y yo, en defensa de los granadinos, pongo una denuncia. Sin entrar en dudas de procedimiento. Llegado a eso, es un juez, no nosotros, es un juez que imputa al alcalde. Por tanto, si el alcalde tiene que pedir responsabilidad a otro sitio, que lo pida. Yo estoy muy tranquilo. Nosotros hemos ejercido, vamos a seguir ejerciendo, ejerciendo lo que entiendo que tenemos que hacer es la defensa de los granadinos. ¿Cómo? Pues como uno entiende y como uno buenamente puede sin entrar en otro tipo de procedimientos. No hay más. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Muchas gracias a los tres, de verdad, por haber querido compartir esta noche con nosotros sus reflexiones, su forma de pensar de lo que ocurre en el ayuntamiento y lo que ocurre también en la ciudad. De verdad que ha sido un gusto tenerlos aquí y escucharnos. Gracias, buenas noches. Y a ustedes también, pues gracias. Gracias por quedarse ahí en televisión. Siempre decimos lo mismo, insistimos en este maremán, en esta jungla televisiva y mediática que de repente nos elijan y decidan quedarse un ratito con nosotros para, en la mía de nuestras posibilidades, clarificar lo que está pasando en Granada. Es para nosotros un enorme motivo de satisfacción. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.